¡Suscríbete al canal! No, yo sé, lo dijo allá Dice, él me dijo a mí Te tengo hasta en video Digo, pero bueno acá Yo nada más voy a echo este sábado por papito Para atacar papito Sí No, no, no Sí Sí, papito tiene un contrato con Sí Con otro programa Con una casa fiquera que es allí Adiós muchachos, tú estás loco No Sí, sí Muchachos, ¿y qué? ¿Cómo te fue? Aquí papito con un frío No, pero oye, pero qué fiesta que se dio bien Muy bien, muy bien Buenísima Muy bien organizada Yo sé que Rey Rey no fue Tú sabes por qué Porque como se suspendió la primera vez A lo mejor ya para este domingo pasado Tenía contrato, tú ves Y yo creo que está en Santo Domingo Pero de todo modo Se dio magnífico la fiesta Cuco Baló como siempre Impresionante Al igual que Cheche Abreu Raulín Raulín, sí Usted se perdía la actuación de Raulín Yo me perdía Raulín, sí, sí Muy buena la actuación de Raulín, muchachos Adiós, ese es el mejor sonero que hay dominicano Para mí Raulín Rosendo Ese es lo mejor Lo dijo papito No, no, no Que yo sé Tipo canta salsa No, no, no Tremendo Sí, sí, es tremendo Olvídate de eso También Estuvimos ya compartiendo con el vice Síndico Vice Consul Sí Oh, sí De la República Dominicana Aquí en la ciudad de Nueva York También un saludo para él Y toda su familia Ajá Óyeme Vamos a dar estos saluditos Porque ya tú sabes que esto va Este espacio He patrocinado Ahora mismo Por Jimmy Valerio El máster del incontaje Jimmy Valerio Que le resuelve su incontaje Sí Él necesita dinero ahora Que le llegue su chalito Bien Y demás Jimmy Valerio No, y que fue lo que tú dijiste ahorita Lo que otros no pueden sacar De dinero Él lo saca Porque Tú no puedes inventar Tú no puedes inventar Nadie puede inventar con su dinero Usted tiene que tener su dinero En una mano segura ¿Y quién es su mano segura? Jimmy Valerio Eso es en la 190 Por el lado de Astena En el apartamento B Él le resuelve Él está ahí de lunes a domingo Está ahí Jimmy Valerio Sí, sí Jimmy Valerio Tiene 40 años de De experiencia De experiencia en eso Sí, ya ustedes saben mi gente Sí, sí, sí Eso no es así con su teléfono Póngalo derecho Lo lees bien Pues sí Pero vamos a darle A lo que le damos el número Mira, esto es un saludo Para Dona Feli Que está en Suiza Sí, en Suiza Esta mañana Oye esto Cuando yo me iba a acostar Iba ya de que para Alemania De que para una fiesta Oye Amaneciendo ahí Y yo acostándome Y también para Anaís Tineo Eso es en Bonao Un saludo para ti Mi niña También para María Isabel Martínez Eso es en el Bron Cristina No, Cristian Eso es en la capital De la República Dominicana Y por último Débora Ortega También en la República Dominicana Ya usted sabe Jimmy está en el 500B De la 190 Street Por los lados de Áltera Apartamento B Ok Entonces, ¿qué tú me dices? Bueno, un saludo especial Para Adalgisa Méndez De Betance Que está aquí en la ciudad De Nueva York Acaba de llegar de vacaciones Mi tía querida También felicitar A mi hermana querida Mariela Olivier Que estuvo ayer De cumpleaños El día de la Alta Gracia Como ya tú sabes Ayer era el día de la Alta Gracia Sí, sí, sí Como dicen los mexicanos De la patrona de nosotros Exacto, sí La Virgen de la Alta Gracia Sí, sí Y ya tú sabes Un saludo como siempre A Vivi Sound Oh, sí Vivi Sound allá Sí Que tiene su emisora Los domingos De 6 a 9 de la noche Por los controladores Por los controladores Sí, sí Punto con ¿Verdad? Sí, exacto Punto con Punto con Sí, pero ahí lo encuentran Los controladores Vivi Sound Salciando con El planeta Salciando el planeta Ahí con Vivi Sound Ahí Mi pana Vivi Sound Tú sabes que esto Es una prostituta que se muere Y apuesto que tú no me dices ¿Qué le dijo una pierna a la otra? Una prostituta que se muere ¿Y qué le dijo una pierna a la otra? A la otra No sé, no papito Por fin juntas Oye, eso es de verdad Es la primera vez Oye, tú sabes que esto era papito Ya que tú estás hablando de prostituta Esto eran tres prostituta Que estaban en la calle En una esquina Para tiempo de Navidad Y una le dice a otra Oye ¿Y qué tú le vas a pedir? ¿Qué tú le pediste a los Reyes Magos? Dice ella Lo mismo que yo le pido a todo el mundo 1.500 dólares Oye Eso está bueno Claro Sí, sí Se lo tiró Fue los Reyes Magos Los tres Oye Pues tú no sabes que habían dos penes Paraban en una esquina hablando Los dos Eso papito Dos penes No, no Sí Estaban hablando Dice uno al otro Oye, pero yo sí te noto a ti tenso ¿Por qué tú estás tan tenso? Dice Porque voy para un examen oral Tú sabes que hay un hombre Que se mete a una farmacia Y le dice que vende Oye, dame un condón Ahí dice Eh, caballero Mire, bien Aquí hay dos damas Dice Pues me da tres Sí Oye, estuvo buena Ah, estuvo buena Oye, tú viniste hoy No, no Fuerte papito Tú sabes que este es un hombre Que llega a la casa Y cuando llega Encuentra a la mujer Volviéndose loca Dice Dije Mi vida ¿Y qué pasó? Dice muchachos Lo que acaba de pasar Aquí en la casa ¿Y qué pasó? Dice Ahí la vieja no cogió Mi mamá no cogió La pasó la tuya Y voy a pasar la esquina Oye, vino un camión Y ya tú sabes ¿Eh? Y ahora está ahí Por emergencia Viene el hombre Se pone la camisa Otra vez Los zapatos Se lo había quitado Y sale Dice ¿Y qué va para el hospital? Ve a mamá Dice No, voy a ver Lo que le pasó A mi pasola Qué bárbaro Bárbaro Oye, mira A todo el mundo Le gustan los chistes Papito Mira, ahí está ahí Muerta la risa ¿Y tú sabes? ¿Eh, papito? Tú sabes que todo el mundo Quiere llegar a viejo Sí Todo el mundo quiere llegar a viejo Pero cuando llega No le gusta ¿Por qué eso, papito? Yo no sé No, porque ¿Qué es eso? No, no, no Te estoy preguntando ¿Por qué? No, no, papito Te estoy preguntando No, no, está bien Lo tuyo viene No, no, es así No por lo de viejo, papito No, no, no No por lo de joven ¿Cómo es? ¿Qué fue lo que dijiste? El próximo Papito, tiene el último chiste ahí Para terminar ahí Dale otro ahí, papito ¿Eh? ¿Qué te gustó a ti ese también, eh? Eso es, esto es No, no sé Este es un hombre Un borrallo que estaba Debajo de un pote de luz Eh, tocando María, ábreme María, ábreme ¿Qué pasó? Otro borrallo Le dice Sigue tocando Que arriba hay luz Esa gente Nos vamos una pausa Regresamos ahora con el padre En los comentarios Quédense ahí, no se muevan Chico lo dice Chico lo dice Chico lo dice No me monto en chispeta Ni tampoco en motor Yo me monto en mi yeguita Que se llama Pocotó Mi yeguita Pocotó Mi yeguita Chico lo dice Gracias.